Si ya encontraste un nuevo amor, amor Te felicito Si ya olvidaste mi sabor, amor Te felicito Si ya lograste lo mejor, amor Te felicito Te juro, te lo digo sin rencor Te felicito Si ya probaste y te gustó, amor Te felicito La miel sabrosa de otra flor, amor Por Dios que bueno, si no me queda nada por hacer Si ya está escrito, si ya te perdí, si ya eres feliz Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Si ya lograste lo mejor, amor Te felicito 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 Te felicito